Bueno, y estoy convencido que en lo que está el resto de tu administración podemos sumar algún otro proceso, indistintamente el que sea, creo que sí lo podemos lograr, si existe esa voluntad que siempre has tenido, pero sobre todo, el compromiso. ¿Y a ti qué es el otro proyecto en los negocios que no lo podemos hacer? Paralelamente a eso, y debo decirlo, sentimos muy afortunados, porque el gobierno del Estado y de la Administración Municipal de Tlaxcala, como un participante en la mayoría de las tiendas, son 20 tiendas, que entraron en una dinámica para llevar a cabo el programa de democratizar a las tiendas y al sector productivo de las víctimas. Esto tiene un resultado muy bonito, porque aparte, indistintamente de su contenido de infraestructura, de acciones de capacitación, estamos llegando a aquellos lugares donde había un rezago y una desatención muy fuerte, para que las tiendas como, históricamente las conocemos como chanarros, miserañas, o la famosa tienda de Ipita, hoy puedan ser más competitivos y ser equilibrados a través de su percepción. Felicidades, vamos muy bien, creo que ya estamos por cerrar este programa. Esperemos que este año, indistintamente que tal vez no lo hagan a nivel federal, lo podamos hacer a nivel estatal y municipal, pero esto le dio un impulso muy fuerte, pero sobre todo con una sensibilidad de gobierno hacia los sectores que se encontraban con desventajas para ser competitivos con las tiendas de conveniencia. Pero creo que todas estas acciones suman bien. Y también le doy la bienvenida a Noé, y que tú eres un amigo, sobre todo de CEDECO, presidente de la Coparmex, para que puedas replicar a otros presidentes municipales. Sin duda alguna, la transparencia, la certeza y agilización en los actos públicos administrativos nos van a dar un mayor nivel de competitividad a nivel nacional e internacional. Y te aplaudo nada más y agradecerte y por parte del Bernardo Marco Mena que sean muchos más presidentes los que puedan incorporarse, porque esto es todavía de Tlaxcala y de México. Muchas gracias a mí y a mí. Gracias.